Y le voy a estar hablando qué es lo que se hace cuando hay un dolor de cintura, un ataque. ¿Qué hace? Me quedé duro, me agaché, quise poner algo en el baúl del auto y quedé duro. Muy bien. Lo primero que dice la medicina es quédese quieto, no haga movimientos. Reposo, trate de estar quietito en una cama para que cada abertura reparta su propio peso. Si está parado, la cintura tiene que soportar el peso de medio cuerpo. Tiene que ponerse calor o frío. El hielo, que es importantísimo, o el calor. ¿Por qué? Uno siempre se pregunta, calor o frío. El poner eso, los dos producen una cantidad de sangre en la zona. Uno por frío, porque hace una vasoconstricción y después una vasodilatación. Y el otro por un calor envolvente que va a darle una relajación muscular. Tiene que probar. Si uno se lo está colocando y le aumenta el dolor, cambia a la otra técnica. Tiene que hacer algunos baños de inmersión. Los baños de inmersión lo tiene que hacer, por ejemplo, con algún vinagre blanco o el vinagre de manzana. Es muy bueno. Llena la bañera, agua bien caliente, un litro de vinagre de manzana y con eso se queda unos 15, 20 minutos. Que alguien lo ayude para poder levantarse. Trate de no tener demasiado reposo, porque por cada día que usted se queda en reposo, se pierde el 2% de la fuerza de los músculos. Para dormir. Estar así le va a dar dolor. Entonces, una almohada debajo de las rodillas va a permitir que usted tenga un poquito más de relajación en la zona de la cintura. Ponete de costado, Macarena, acá Macarena nos está ayudando. Una almohada entre las rodillas va a hacer que esto esté un poquito más paralelo y va a tener menos dolores. Y los ejercicios. Según ejercicios de relajación. Vamos a ponernos en una posición de gato como para que pueda manejarse. Se hace bien agachadita, haciéndose un bollito y de esa posición se va a incorporar sacando pecho y llevando los brazos para atrás. Lo mismo, se hace chiquitita y llevando los brazos para atrás. Ponete en una posición como el gato. El gato enojado, famoso, hace de cuenta que acá tiene que empujar. Y el gato mimoso que se arquea. Cuando va para abajo, levanta la cabeza, saca la cola. Arriba. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Boca arriba, las rodillas dobladas. Este es cuando está con mucho dolor y no se puede mover. Bueno, se dobla las rodillas y lleva para un lado y para el otro. Con eso puede relajar. Parate. Vamos a hacer ejercicios para tocar el techo. Llevamos una mano y hacemos tres veces. Uno, dos, tres. Estirándola, como si ustedes están llevando la mano hacia el techo y hasta en puntas de pie. Y después la hacemos con la otra mano. Bien. Y después movimientos lentos. Podemos hacer giro para un costado, giro para el otro. Girando todo lo que podemos en esta parte. Y después el famoso hula hula. Le voy a dar un método que es muy sencillo. Mire. Una pelotita de tenis. Una media de mujer. Ponételo como si fuese para atrás una toalla. Esto lo va a hacer una mano abajo y una mano arriba. Que la pelotita le pegue en el lugar que le está doliendo. Y contra la pared trate de empujar y hacer un movimiento circular. Le voy a aconsejar que no haya nadie. Porque si lo llegan a ver, la pelotita no se ve. Y usted haciendo algunos movimientos con la media de mujer no queda demasiado bien. Pero le va a sacar dolores. Le va a sacar dolores. El ataque de dolor de cintura es realmente muy complicado. Y lo que usted tiene que hacer, estos métodos para que usted se sienta mejor. Y lo que usted tiene que hacer, este método para que usted se sienta mejor.